¿Qué tal? Aquí les traigo un nuevo video. En este caso les voy a enseñar cómo descargar una imagen oficial o una ISO original directamente desde Microsoft, ya sea Windows o Office. En este caso tenemos un programa que se los dejaré en la descripción del video. En este caso directamente en el blog lo van a poder descargar en la mejor nube o en las mejores nubes sin límite de descarga. Muy bien, eso dependerá de su conexión a internet. Tenemos aquí lo que vendría siendo el programa Windows ISO Downloader. Este es un pequeño programa donde nosotros podemos descargar imágenes oficiales, ya sea de Windows o de Office. También este programa nos brinda una herramienta ISO que en este caso podemos convertir nuestro sistema operativo directamente desde un archivo, por así decirlo. Y podemos convertir nuestra memoria USB para que en este caso no haya ningún problema al momento de instalar nuestro nuevo sistema operativo. Nosotros aquí este programa nos brinda varias opciones, que es el Windows 7, la versión de agosto de 2018 que prácticamente fue la última que salió en esa temporada o en ese tiempo. Aquí ya nos están patrocinando ahorita porque yo seleccioné Windows 10, pero ya nos está patrocinando lo que vendría siendo Windows 11. Nosotros cuando una vez seleccionemos el sistema operativo, ya sea a cualquiera de estos, nos va a aparecer esta ventana. Aquí nosotros seleccionamos qué es lo que ustedes desean. En este caso nos brinda lo que vendría siendo una versión de Windows 10 Home o Pro, que es la comúnmente, es la que se trabaja. Aquí viene hasta la fecha de la última actualización que hubo dentro del programa. El programa está totalmente actualizado, de eso no hay ningún problema. El programa se actualiza prácticamente casi cada 4 a 5 meses y hasta ahorita es por el momento la última versión. Le damos a seleccionar nosotros Windows 10 Home Pro y le vamos a dar confirmar. Después de que valide el producto, nosotros vamos a seleccionar el idioma. Aquí nosotros se nos aparecen varios idiomas. Ustedes seleccionan el de su agrado y yo voy a seleccionar el de Español México. Una vez que seleccione, le doy igualmente confirmar. Esperamos a que cargue y aquí vamos a descargar lo que vendría siendo el que más les interese, ya sea el de 64, el de 32 bits o ambos. De eso no hay problema. A mí me interesa descargar el de 64 bits, se lo selecciono. Igualmente espero que guarde. Se les aparecerá esta ventana como si fuera una ventana para guardar o abrir un archivo. A nosotros nos interesa lo que vendría siendo guardar la ISO. Le vamos a dar a guardar, lo guardan donde más les agrade y yo lo voy a descargar aquí. Si se dan cuenta, después de unos minutos empieza la descarga y después de eso, posteriormente ya podemos nosotros generar un archivo o una memoria boteable para que en este caso hagamos una instalación limpia de nuestro sistema operativo. Muy bien, yo le voy a dar a cancelar porque este archivo ya lo tengo. Si se dan cuenta, viene directamente descargado desde Microsoft. El tiempo de descarga y el tiempo de velocidad que el archivo pueda descargar, eso dependerá de su velocidad de internet. Muy bien, yo le voy a dar a cancelar. También con el mismo caso es lo mismo con el Office. Llega hasta actualmente ahí, únicamente hasta el 2019. Todavía no llega a las 2022 que al parecer próximamente habrá. Igualmente con la selección de la edición. Ustedes seleccionan la que a ustedes más les interesa. Regularmente la que siempre se instala más es la Profesional o la Profesional Plus. O si quieren descargar por cada uno de sus paquetes el programa o la paquetería de Office, aquí igualmente los tienen. A mí me interesa descargar Profesional Plus. Seleccionamos el idioma, lo mismo que en el otro. Nada más que en este tenemos un detalle. Que aquí no tenemos Español México, pero tenemos Español Es. Lo único que nos interesa es que sea en Español, en mi caso. Seleccionamos y le damos a descargar. Después que le damos a seleccionar a descargar. Nos abrirá el navegador para poderlo descargar. Se nos aparecerá esta imagen. Igualmente haríamos casi el mismo paso. Y en este caso le vamos a dar a guardar. Muy bien. Después que le damos a dar a guardar, se nos aparecerá la descarga dentro de nuestro navegador. Y ya estaremos descargando la imagen. Como les comenté, esto depende el tiempo de descarga, lo que tengan de conexión. Muy bien. Y eso sería por mi parte todo. Que tengan un buen día. Y espero que puedan descargar sin ningún problema sus ISOs, sin virus. Que regularmente las distribuciones que se dan en otras páginas son modificados o tienen algún error por ahí en la instalación de Windows. Muy bien. Eso sería todo por mi parte. Que tengan un excelente día. Ya. Gracias.